El tema FONACIDE está en un proceso, diríamos ya, avanzado para lo que es este tiempo, ya que, si Dios quiere, está por confirmar, pero casi es un hecho que el 20 de mayo, el próximo lunes, estemos con el inicio del almuerzo escolar en 13 instituciones educativas de nuestro distrito y esperemos que también para esa fecha ya podamos hacer entrega del primer lote de mobiliarios también para las instituciones beneficiadas, teniendo en consideración que el llamado a licitación y la adjudicación se ha hecho por, en el caso de Pupitres, por más de mil unidades, entonces eso lleva también un tiempo normal de proceso, no referente a construcción, pero nosotros creemos desde el Consejo de Educación que para el próximo 20 ya debemos tener una partida para entregarle a las instituciones que más urgencia tienen en la provisión de los mismos, así mismo está en proceso de elaboración de presupuestos, otras cinco o tal vez más no tengo bien en mente ahora instituciones educativas que van a ser atendidas específicamente en cuanto a construcciones nuevas. Sabemos que hay muchas escuelas que necesitan también reparaciones o remodelaciones, pero en este caso estamos hablando de nuevas construcciones que se necesitan en instituciones que especialmente tienen creación de nuevos grados, tienen ya los rubros proveídos por el Ministerio de Educación y Cultura, pero les falta lo que es infraestructura. 13, en cuanto al almuerzo escolar, 40 instituciones van a ser beneficiadas con la provisión de mobiliarios, ya sea pupitres, silla y mesa para computadoras, silla y escritorio para profesor, mobiliarios para el nivel inicial, el preescolar, son 40 instituciones y entre las 40 también hay otras que están beneficiadas con la construcción o remodelación de sus edificios. ¿De qué inversión estamos hablando? En total de más de 4.000 millones de guaraníes en lo que corresponde al año 2012, teniendo en consideración que los fondos para el 2013 todavía no hemos recibido y han tenido un recorte muy grande, casi el 50%, que eso también va a hacer que se disminuya la cantidad de escuelas beneficiadas. Pero desde el Consejo estamos haciendo todo lo posible de intervenir o de atender las escuelas en cuanto a las que son más prioritarias.